Bueno, buenos días a todos y todas. Entiendo que de esta forma damos inicio al panel sobre innovación en las provincias durante la pandemia y durante la post-pandemia, y para eso nos acompaña un panel bien federal y bien representativo, espero parte de las conversaciones que vamos a compartir con todas y todos. Gracias por estar ahí del otro lado. Y para evitar mayores prolegómenos, les quiero presentar a quienes forman parte de este panel, Sabrina Lobato, que es investigadora de CONICET y que tiene asiento hoy en el punto bien austral de la Argentina y también del CONOSUR, que es allí en la provincia de Tierra del Fuego. También está acompañándonos con nosotros Rita Grandinetti, de la Universidad Nacional de Rosario y del Lab del Laboratorio de Políticas Públicas. Y Diego Pando, en carácter de co-anfitrión, como presidente de la Asociación Argentina de Estudios de Administración Pública, pero también en representación institucional de la UMED, y son básicamente las tres exposiciones que vamos a compartir en la jornada de hoy. Y yo les decía, quizás sí mayores prolegómenos, y de una manera más bien random o aleatoria, no sé si les parece bien a Rita o a Sabrina comenzar, o si prefiere Diego iniciar la conversación, pero entiendo que básicamente contamos con unos 15 minutos para cada expositor, de forma tal de poder quizás mostrar algo de evidencia comparada y sistematizada, y luego también quizás abrir la conversación a quienes nos están acompañando de manera virtual a lo largo de esta jornada. Nos saluda Analia, y la saludamos también por el chat. No sé si hay alguna preferencia puntual o específica, Diego, Rita, Sabrina. Yo cuento con una presentación muy breve, que después si quieren la podemos poner de complemento, pero a gusto de los y las consumidoras. Como quieran, yo no tengo problema, en el orden. ¿Quieres arrancar, Sabrina? Bueno, arranco desde el sur. Ahí estamos, rompiendo el hielo. Bárbaro. Bueno, voy a compartir, a ver si esto me ayuda, y voy a poner también el cronómetro para no olvidarnos. ¿Ahí lo están viendo? Es una presentación en PDF. Y ahí está en pantalla completa. Sí. Perfecto, vamos bien. Bueno, hola a todos y a todas. Primero, nada, expresar mi alegría por estar participando de este conversatorio, y específicamente expresar mi agradecimiento a Rita por la invitación, a poder compartir con todos ustedes. Bueno, la idea es, un poco como decía recién Gonzalo, poder a partir de cierta evidencia, y de relevamientos que hemos hecho cada uno en diferentes momentos, hablar sobre diferentes experiencias en diferentes puntos del país. Y en ese caso, a mí me interesaba específicamente poder aportar un caso específico, que es el de la aplicación RGA Ciudadana, que es una aplicación que desarrolló el municipio de Río Grande, en el marco de la pandemia, municipio que está en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida, e Isla del Atlántico Sur, bien bien al sur de nuestro país. Bueno, esto es un poco como de contextualización, ya todos más o menos venimos hablando hace dos, casi tres años de esto, de los impactos de la pandemia de COVID-19, no solamente en ámbitos sociales, culturales, económicos, de la vida social, sino también y específicamente en las modalidades de gestión, en los gobiernos y las administraciones públicas, y en lo que eso implicó también en la relación intergubernamental entre los diferentes niveles estatales, para poder llevar a cabo la gestión de la pandemia. Una pandemia que irrumpió, como todos sabemos, en el contexto de lo que ya muchos autores denominan la sociedad exponencial, los tiempos vica, y que de alguna manera implicó en nuestro país que, respecto a los gobiernos locales, la profundización de cierta adopción de algunas TICs en la gestión, y también impulsó nuevos desafíos en la digitalización de la gestión, de manera sumamente dispar, y que de alguna manera Rita presentó un paneo general en el marco del proyecto PISAC, ayer en el panel, respecto a la digitalización de la gestión en los gobiernos locales. En este sentido me parece interesante poder, como decía anteriormente, hacer hincapié, y como se propuso en este conversatorio, en la visibilización de ciertas experiencias. Por eso voy a presentar el caso de la app Regia Ciudadana, que de alguna manera implicó una innovación en la provisión de servicios, en palabras de Windroom, como más o menos podemos ir viendo, y más allá de la cuestión de la adopción y la implementación de las tecnologías, como una visión bastante restrictiva por ahí desde el gobierno electrónico, un cambio en lo que tiene que ver con la interacción con la ciudadanía, que eso me parece como lo más importante de este tipo de experiencias. Ya más o menos esto como para poder comentar en dónde se ubica esta experiencia, conocemos lo que es el gobierno electrónico, sus dimensiones, qué es lo que supone, y en este caso la app Regia Ciudadana nos permite pensar en esta dimensión relacional, y podríamos decir externa, de los gobiernos, con la ciudadanía, a través de estos dispositivos. En ese marco me parece también interesante poder hacer como un contexto más general, que vendría a ser en realidad un contexto regional. En el marco de lo que fue el proyecto PISAC COVID, Capacidades Estatales en una Agenda Municipal Post-Pandemia, que dirigió la doctora Patricia Nari, que hoy nos acompaña aquí como público, en febrero del 2021 realizamos un relevamiento de las webs oficiales, en el caso de la Patagonia Austral, Chubut, Santa Cruz, Guerra del Fuego, las provincias más australes de nuestro país, relevamos las webs oficiales, para poder conocer si tenían la posibilidad o no de gestionar online ciertos servicios, y también ese relevamiento estuvo orientado a poder ver la utilización y la implementación de ciertas aplicaciones por parte de los gobiernos locales, ya sea que sean de desarrollo propio, de desarrollo de software propio, que sea por ahí en coordinación y en articulación con el gobierno provincial, que sucedía mucho, o que, también lo que sucede, aquellos municipios que tienen los recursos para poder hacerlo, contraten desarrolladores privados para poder implementar las webs. Y en ese caso, me parece interesante por ahí pensar cuál es la relación, y más que relación, el contexto de la Patagonia Austral en este sentido. Sabemos que la Patagonia tiene indicadores socioeconómicos y políticos que a veces disparan respecto a la media nacional en varias cuestiones. En lo que tiene que ver con las tasas de conectividad, y lo que tiene que ver con el acceso de los usuarios a las TICs, la Patagonia tiene un desarrollo bastante aceptable, en términos de estos desarrollos, y en el caso de lo que habíamos visto, como más centrándonos en la Patagonia Austral, como decía Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, ahí podemos ver el universo de los gobiernos locales que relevamos, que este fue un primer relevamiento que se hizo en el marco del PISAC, como bien exploratorio, que después se fue confeccionando de otra manera, y dio como resultado la base del PISAC. Santa Cruz con 20 gobiernos locales, Chubut con 47 gobiernos locales, y Tierra del Fuego con 3 gobiernos locales, que es como un universo bien pequeñito, y que de alguna manera ahí dispara otros indicadores, que tiene que ver justamente con su tamaño. Como puntos más importantes del relevamiento, y acá voy a pasar a decir algunas cuestiones respecto a las tres provincias, para ya meterme en Río Grande y en Tierra del Fuego, en Chubut, en Santa Cruz, perdón, como verán, la mayor parte de los gobiernos locales posee web, pero cuando uno entra en esa página web, para poder ver cuáles son los servicios que, o los accesos que permiten, veíamos que había un 58% que permitía servicios digitales, gestión de trámites online, mientras que el otro 42% tenía, más que nada, información descriptiva, dónde está el municipio, información turística, que es un poco lo que se ve en la mayor parte de las páginas web de los municipios argentinos. Después ahí hay una llamada respecto a si tenían iniciativas o no de gobierno abierto, acceso a datos públicos, portales, gestión transparente, y ahí el dato es bastante interesante porque el 83% no tenía ni siquiera por ahí la publicación de ciertos datos como el presupuesto municipal, o pliegos de licitaciones, que son por ahí la información más general. Eso sucede en Santa Cruz, cuando nos vamos generalmente a Chubut, vemos más o menos lo mismo, un gran porcentaje de municipios que posee página web, con, en este caso, servicios digitales que en realidad no llegan ni siquiera a la mitad de los gobiernos locales de Chubut, que son 47, y de vuelta, otra vez iniciativas de gobierno abierto, que alcanzan un 25% de los municipios. Hay que tener en cuenta que, en el caso de Chubut, por ejemplo, de estos 47 gobiernos locales, hay una gran parte que son municipios bastante pequeños, y que por ahí tienen alguna página web, pero que están desarrolladas generalmente en coordinación con la provincia, o tienen el sello de País Digital, Punto Digital, que tiene que ver con los programas de modernización de nación. Después no vamos a Tierra del Fuego, Tierra del Fuego es como que patea el tablero en el sentido de justamente su universo, son solamente tres municipios, los tres municipios poseen página web, de esos tres municipios hay dos que son municipios de primera categoría, poseen autonomía institucional, financiera, etc. Por lo cual, hay que tomarlo con pinzas en ese sentido, porque justamente, al ser tan pequeño, nos visen algunos datos. Pero, estos dos municipios, Río Grande y Ushuaia, que son los municipios más grandes, tienen la posibilidad de realizar servicios, y proveen servicios digitales en ese sentido, a través de la página web, también a través de aplicaciones, y tienen iniciativas de gobierno abierto. Ese porcentaje que dice que no tiene iniciativa de gobierno abierto, o que su página web contiene solamente información descriptiva, es Toluín, que es un municipio que es de segunda categoría, y que recién, según el Censo 2022, se está estimando que va a tener más de 15.000 habitantes, es un municipio pequeño en ese sentido. Esto como más o menos, por ahí, para tener una idea, respecto a cuál es el contexto en el que Tierra del Fuego se mueve, dentro de lo que es la Patagonia Austral, dentro también de lo que es Tierra del Fuego, Río Grande y Ushuaia, como estos dos municipios, que son municipios intermedios, los dos con casi más de 100.000 habitantes, y que de alguna manera nos da un paneo de lo que es la situación de iniciativas de gobierno electrónico en relación con la ciudadanía, acá no estoy viendo la cuestión de la digitalización de la gestión, etc., sino en relación con la ciudadanía, en la parte más austral de nuestro país. Y en este marco es donde podemos pensar la experiencia de Río Grande ciudadana, Río Grande, como les decía, es una ciudad intermedia que está al norte de la isla de Tierra del Fuego, es la ciudad más grande de las tres que tiene de Tierra del Fuego, y unos meses previos a lo que fue el estallido de la pandemia, en diciembre del 2019, como pasó en muchas ciudades de nuestro país, hubo cambio de gestión, cambio de autoridades, y asumo una gestión que se proponía, esto en base a lo relevado en entrevistas a informantes claves en el marco del proyecto PISAC, que mencionaba anteriormente, se proponía como prioridad de gestión transformar a Río Grande en una ciudad tecnológica, bajo el emblema de Smart City, y de poder utilizar las tecnologías de la información y la comunicación, no solamente para poder mejorar ciertos procesos internos de la gestión pública interna del municipio, sino también la interacción con la ciudadanía. Marzo, febrero, marzo del 2020, todos sabemos lo que sucedió con la pandemia, la pandemia de alguna manera interrumpió, según lo que nos comentaban algunos funcionarios, este primer objetivo que se había propuesto la gestión, que tenía de alguna manera dos líneas de acción. La primera, la posibilidad de desarrollar mayor infraestructura digital, poder llegar a la ciudad y a ciertos puntos en la ciudad donde haya mayor infraestructura digital, para poder instalar, por ejemplo, medidores de contaminación, medidores de contaminación sonora, y que permitan recabar datos e información para justamente tomar decisiones. Y la segunda tenía que ver con el desarrollo y la implementación de una aplicación que permita gestionar servicios, más allá de la cuestión de poder gestionar turnos, etcétera, y también de aglutinar cierta información sobre el municipio. La primera línea de acción, la cuestión del desarrollo de la infraestructura digital, estuvo interrumpida por la pandemia, por una cuestión también, no solamente prioridades de gestión de pandemia, sino también de fondos y de recursos económicos, y la segunda sí se pudo desarrollar. Que es justamente esta app, la app RGA Ciudadana, que fue lanzada, como dice ahí, en diciembre del 2020. Esto es como más o menos para que tengan, igual, a ver, es como para que tengan una idea de lo que es la app, se puede bajar obviamente de Play Store, o de cualquier celular que cada uno pueda. Y acá, ¿qué era lo que me interesaba poder ver respecto a la app RGA Ciudadana? Por lo que hemos visto en el reglamento, no son muchos los municipios que poseen este tipo de app. Hay muchos municipios que por ahí utilizan ciertas aplicaciones como cuando llega el colectivo, que tiene que ver con una empresa específica de transporte público, o una empresa que licitó. Aplicaciones por ahí de turismo, que son desarrolladas, por ejemplo, en el caso de Chubut, son desarrolladas por el gobierno provincial y que los municipios claramente aportan y utilizan. Pero en este caso es una aplicación que, si bien fue desarrollada con software privado, es decir, el municipio contrató a una empresa privada para hacerlo, es específicamente del municipio. Y acá, algo interesante me parece es que es una app que es bastante accesible, está pensada para que pueda ser utilizada de manera fácil, por así decirlo. Uno puede ver que están todos los accesos ahí. Se puede crear un propio perfil en donde cada uno tiene aglutinada su propia información respecto a su relación con el municipio, turnos, trámites, etc. Y de alguna manera, y ya estoy terminando, es interesante por ahí mencionar que hasta diciembre del 2020, la forma en que en el municipio se gestionaban algunos servicios de manera digital era a través de la página web. Lo que hace ahora la app es, algunos servicios derivan directamente a la página web, hay como de alguna manera unas iniciativas o intentos de interoperabilidad entre la app y la página web, por lo cual los usuarios no tenemos que estar continuamente llenando los mismos formularios, cargando de vuelta los mismos datos, lo cual es como muy interesante. Y acá ya, terminando, me parece que este tipo de iniciativas, en el marco de lo que es la, como decía anteriormente, la Patagonia Austral, sí nos pueden dar cuenta de cierta innovación pública en la prohibición de servicios, pero más que nada en la cuestión de no solamente la implementación y adaptación de TICS a la gestión, sino en la relación con la ciudadanía, ¿no? Y qué implicancias y qué desafíos plantean entonces estas experiencias. Me parece que ese era un poco la idea del conversatorio en ese sentido, ¿no? Y ahí lo podemos pensar, tanto desde la dimensión organizacional y de la gestión pública por dentro, por así decirlo, y después en los impactos y las consecuencias en la relación entre los gobiernos y la ciudadanía, ¿no? Un poco lo que veníamos diciendo anteriormente. Y en cuanto a la dimensión organizacional y de gestión, acá claramente hay cuestiones que ya se vienen trabajando un montón, ¿no? Y que mi idea es poder contribuir a esta incorporación de estas líneas de acción en las agendas de gestión e innovación de la Argentina post-pandemia, como es el objetivo del conversatorio. Y acá me parece que la RGA Ciudadana nos permite ciertos disparadores, ¿no? Como que establece ciertos disparadores. Primero preguntarnos cuáles son las condiciones que deben reunir las organizaciones públicas o los gobiernos locales para poder implementar este tipo de iniciativas, ¿no? Hemos visto que no es extendido en todo lo que tiene que ver la patagonia australia y en Argentina, la implementación de ciertas apps, hay variedad y heterogeneidad respecto a las que se implementan, si tiene desarrollo propio, desarrollo privado, etcétera, ¿no? ¿Qué tipo de transformaciones supone la tarea estatal cotidiana de los trabajadores, y cómo impactan también en la subjetividad del trabajador estatal, que antes estaba acostumbrado a atender por ahí, face to face, cara a cara, a los ciudadanos, y esto ahora cambia, ¿no? Que también se relaciona obviamente con la cuestión del teletrabajo, que entiendo que Diego va a incursionar en eso, ¿no? ¿Qué impactos reales tienen también, si es que hay, las capacitaciones respecto a la utilización de estas tecnologías en los trabajadores estatales, ¿no? ¿Qué sucede con los datos? Esto tiene que ver con algo también que se planteó en el marco del proyecto PISAC, respecto a la soberanía de los datos estatales, ¿no? Y en ese sentido, y la propuesta, justamente en el marco del proyecto, de la construcción de una nube pública que permita aglutinar estos datos, justamente para poder tomar decisiones basadas en evidencia, y poder también socializar ciertas experiencias entre los gobiernos locales, ¿no? Obviamente la pregunta siempre de cómo democratizar el acceso de todos esos servicios digitales, y de ese software a todos los gobiernos locales, que es una de las cuestiones que venía mencionando recién respecto a la iniciativa de la nube pública. Y después respecto a la dimensión relacional, ¿no? Que es un poco lo que también ya conocemos y se viene hablando, pero que sigue estando vigente y que sigue implicando problemas para el efectivo uso y aprovechamiento de este tipo de aplicaciones por parte de la ciudadanía, ¿no? ¿Quién accede a ese tipo de aplicaciones y cómo accede quien accede? ¿No? Y esto nos lleva a pensar en la cuestión de la inclusión digital, en la cuestión de la existencia de múltiples brechas digitales, ¿no? Y de pensar efectivamente estrategias de evaluación que estén enfocadas en la ciudadanía, ¿no? Es decir, efectivamente, ¿cuántos ciudadanos río grande, en este caso, utilizan la app? ¿Para qué la utilizan, no? Solamente para acceder a información, realmente la utilizan para gestionar servicios, cumple su fin en ese sentido la aplicación, ¿no? Porque que haya una aplicación es muy interesante, se celebra el hecho de que exista, pero es necesario justamente poder ver este impacto, ¿no? Y por último, ¿cómo acceden, no? ¿Cuáles son las características y los condicionantes del acceso? Precios, calidad, tiempo, velocidad, en tierra del fuego, una vez al mes se nos corta la fibra óptica y estamos aislados del mundo, básicamente, ¿no? Entonces, en este sentido, también poder pensar cómo se puede acceder a esas aplicaciones y qué pasa también con la tensión analógica, por así decirlo, ¿no? Qué pasa en esta tensión entre la app y lo que es la tensión en la ventanilla común. Así que, bueno, agradezco, me pasé un poquitito, perdón, pido disculpas y, bueno, nada, era un poco un paneo como para poder discutir. Muchas gracias. Muchas gracias, Sabrina. Súper interesante la experiencia de la app de Río Grande Ciudadana. Dejamos seguramente después para la segunda parte algunas preguntas y comentarios que seguramente permitan esplayarte aún más con detenimiento. Me toca quizás la parte más ingrata, que es la de justamente poner el límite. Y ahora invitarla gentilmente a Rita, que nos cuente, luego de la experiencia municipal, mirándolo puntualmente en Tierra del Fuego, pero también en tres provincias patagónicas, Chobut, Tierra del Fuego y Santa Cruz. Ahora Rita nos va a contar un poquito y va a conversar un poquito sobre algunos menesteres vinculados a la innovación gubernamental en otras instancias y niveles de gobierno. Bienvenida, Rita. Gracias, Gonzalo. Un gusto, Sabrina, Diego, y todos quienes estamos participando en este panel. La verdad que es una alegría, como corolario de los diálogos que venimos teniendo estos días en el Congreso en relación a los niveles de gobiernos subnacionales, siguen disparando un montón de cosas y creo que vale la pena que veremos este espacio. Voy a tratar de ser bastante sintética. Ayer a la tarde estuvimos discutiendo, presentando un trabajo sobre gobiernos locales y discutíamos en qué medida la agenda de los gobiernos locales era innovadora, era conservadora, surgió como un cierto clima de desencanto o cuasi apocalíptico en un momento. Y me parece, recién le escuchaba a Sabrina, ver cómo va complementando los elementos, cómo aparece, quizás, cuando uno mira las medias, tenemos un contexto que no se caracteriza por desarrollo de procesos significativamente innovadoras, sin embargo, aloja a su interior cantidad de experiencias relevantes. En mi caso, me voy a correr de la cosa más digital, voy a trabajar sobre, o a trabajar a presentar muy rápidamente una experiencia a nivel provincial que se desarrolló en mi provincia, en Santa Fe, que, como digo, creo que fue profundamente innovadora, pero desde un costado más soft de la innovación, sin duda atravesada por tecnologías digitales, pero no la innovación como desarrollo tecnológico o digital, sino, por el contrario, como el armado de una estrategia significativa para abordar de un modo disruptivo una situación emergente muy fuerte. Durante, pues, este panel trata de lecciones aprendidas en relación a la pandemia, ¿no? Trabajamos, nosotros tuvimos el gusto el año pasado de estar trabajando desde nuestra cátedra con el Ministerio de Salud de la provincia de Santa Fe, y estuvimos viendo, trabajando a fondo, qué significó para el Ministerio abordar esto que fue la pandemia. Y cuando decimos qué significó, decimos desde, y por eso digo, trabajar una innovación en el sentido más duro de transformar el modo en el que hacemos las cosas, los productos organizacionales, todo el esquema de gestión a partir de la emergencia de un hecho tremendamente inesperado, como todos sabemos. La ministra comentaba que había llegado con estrategias pensadas para la gestión, con líneas de acción que tenían que ver con la atención primaria, además, como a partir de esto, hay, en primer lugar, la necesidad de un rediseño absoluto de la estrategia de gestión del Ministerio, claramente, pero esto significó tener que desarmar la estructura organizativa tradicional del Ministerio, cambiar todas las líneas jerárquicas, hacer para esto un armado institucional, regulativo, nuevo al interior del Ministerio, rediseñar las áreas aplanándolo de un modo pocas veces visto hasta ese momento, eliminando cantidad de lugar, de niveles de decisión, y a su vez desarrollando una estrategia de acción territorial muy fuerte a través de mecanismos ad hoc. Todos sabemos el costado social de la ASCO, sobre todo en territorios vulnerables, y para esto hubo que desarrollar cantidad de dispositivos ad hoc en territorio. Entonces, la innovación como el desarrollo de una nueva estrategia, normativas asociadas que cambiaron el marco institucional de acción, cambiaron la estructura y todo el sistema de toma de decisiones, desarrollaron mecanismos organizacionales ad hoc, y además generaron o se sustentaron, y creo que acá hay uno de los elementos, en una red muy fuerte de trabajo entre actores públicos de distintos niveles, privados, y del sector social de salud. Sabemos que el sector salud en Argentina es tripartito por decirlo de alguna manera, hubo una estrategia de trabajo conjunto en Santa Fe, por ejemplo, no teníamos discriminadas camas públicas y privadas en la gestión de camas en los momentos más álgidos, la provincia gestionaba el paquete de camas de sectores públicos y privados, y hubo intercambio todo el tiempo, digo, en los momentos más duros de pandemia, hubo comités que trabajaron en los distintos niveles articulados. No me voy a extender mucho más en los detalles del modelo, pero lo que yo, de esto que digo, modelo, de este rediseño emergente, porque tenemos poquito tiempo, pero me parecía que aparecían elementos como para reflexionar. Claramente había también un costado digital que se desarrolló, de comunicaciones a los ciudadanos, y demás. Esto se pudo hacer sin duda por la situación de emergencia y la fuerza que ésta tenía. Sin embargo, de alguna forma nos pone frente a la posibilidad de mirar cuáles son la cantidad de elementos ensamblados que tienen que funcionar a la hora de implementar cualquier tipo de innovación. Creo que esta es una de las lecciones aprendidas más fuertes. Una, digo, como cuando diseñamos innovaciones no se trata solamente de pensar la tecnología o el dispositivo organizacional, sino todos los elementos que están ensamblados para que esto efectivamente pueda tener impacto en territorio y en la dinámica organizacional, cómo esto se construye sobre redes fuertes entre distintos actores y niveles. Acá participaron los gremios de una manera muy fuerte, muy proactiva, muy sumados a esta dinámica de discusiones que no los había mencionado recién. Cómo cada vez más tenemos que pensar dispositivos ad hoc que puedan ensamblarse. Yo le decía en un primer momento hubo un desarrollo de dispositivos ad hoc muy fuertes territoriales en la provincia. Esos dispositivos ad hoc territoriales en un momento fueron mutando por dispositivos ad hoc para armar todo el plan de vacunación que también fue fuertísimo. Entonces, y con esto ya voy cerrando porque Gonzalo ahí, digo, elementos que quizás sobre los que nos tenemos que preguntar y tener presentes que son tremendas lecciones aprendidas para que la pandemia no pase así como algo que ya se fue, sino que tenemos mucho como para aprender. Seguimos charlando luego y gracias. Gracias, Rita. Gracias por la puntualidad. Quedan un montón de preguntas que seguramente justamente pueden llegar a notar la parte final y gracias, Alberto, que sumabas al chat esta idea de que a medida que surjan consultas, comentarios, sugerencias o preguntas varias las pueden ir formulando así luego lo compartimos. Nos queda para cerrar, Diego, en calidad de co-anfitrión y co-organizador. Así que, Diego, todo tuyo. Gracias, Gonza. Buenos días a todos y a todas. Primero quiero hacer una aclaración. Cuando Rita hablaba yo me saqué los auriculares no para no escucharlas sino para que la tengo acá al lado. A Rita en la magia de la virtualidad y de la hibridez quienes estamos desde el miércoles de manera presencial en La Plata y nos quedamos el día de hoy. tenemos un par de salas para seguir charlando, seguir encontrándonos en el marco de la presencialidad y al mismo tiempo jugar con el apoyo de la virtualidad. Y en ese sentido me saqué los auriculares cuando Rita hablaba porque insisto la tengo acá al lado. Bien, lo mío va a ser también breve para tratar de respetar los tiempos. Simplemente comentarles y esto va a ir seguramente en sintonía con lo que va a hablar Gonzalo después que tiene que ver con una línea de investigación que desarrollamos desde UMED junto a CPEC junto a CERIAT y junto a el Instituto de Investigaciones Económicas que tiene que ver con el trabajo remoto en la alta dirección pública durante los tiempos de pandemia. Hicimos dos encuestas una orientada a conocer condiciones de trabajo remoto de las y los agentes que ejercen funciones directivas en la Administración Pública Nacional en la primera ola de la pandemia y una segunda encuesta en donde en función del tema de este conversatorio nos remite sobre la cual vamos a conversar ahora tiene que ver con las condiciones de trabajo remoto de las agentes y los agentes que ejercen funciones directivas a nivel provincial y en ese sentido tomamos cinco provincias que son las provincias de Chaco Entre Ríos Mendoza Río Negro y Tucumán los criterios para la selección de estas unidades de análisis tienen que ver con provincias que representan diferentes regiones del país y que tienen gobiernos de diferentes signos políticos hicimos el relevamiento en la segunda mitad del año pasado habiendo pasado incluso ya la segunda ola de la pandemia donde realizamos una encuesta como principal instrumento de recolección de datos un formulario web autodadministrado de carácter anónimo luego lo complementamos con algunas entrevistas pero la muestra inicial tuvo 549 observaciones de un universo compuesto por casi 3.000 agentes estatales de estas cinco provincias ¿Por qué alta dirección pública y por qué el nivel provincial? Es una línea de trabajo también muy importante que ha venido desarrollando Gonzalo durante bastante tiempo está claro que hay un carácter estratégico de este segmento para el funcionamiento del aparato estatal es un espacio que concentra los procesos de gestión y elaboración de políticas públicas y que articula los niveles de cargos políticos con equipos técnicos en donde el trabajo remoto para este espacio directivo fue un enorme desafío tratando de mantener la unidad la sinergia y la productividad de estos equipos de trabajo sin importar la ubicación de cada uno de sus miembros ¿Y por qué las provincias? Por el peso que tiene en la producción de bienes y servicios públicos en Argentina yo siempre lo digo y lo conversábamos con Rita casualmente también en un conversatorio de la semana pasada en el marco del congreso del GIGAP a riesgo de pegarme un tiro en el pie solemos mirar mucho lo que pasa a nivel nacional solemos mirar también lo que pasa a nivel local en menor medida que lo nacional pero también miramos lo local ahora miramos muy poco lo que pasa a nivel provincial y en el marco de nuestro federalismo las provincias tienen un peso muy importante en la producción de bienes y servicios públicos en Argentina de hecho 6 de cada 10 trabajadores estatales lo hacen en el nivel provincial que concentran funciones básicas vinculadas como bien sabemos a la salud a la seguridad y a la educación entonces por eso alta dirección pública y por eso alta dirección pública provincial con la importancia del trabajo remoto en un contexto como bien se dijo acá y bien lo sabemos en donde pocas veces en la historia no solo en nuestro país sino también a nivel internacional el estado se quedó tan exigido como en este momento como en ese momento de pandemia de todos los hallazgos que obtuvimos a través de esta segunda encuesta yo me quiero detener simplemente en uno que es la perspectiva futuro del trabajo remoto y un dato que me parece que es interesante que lentamente se va apagando y estamos con una especie de retorno a la normalidad como si nada hubiera pasado y que el 70% de los funcionarios encuestados consideró que pueden mantenerse instancias de trabajo remoto en la post pandemia pues si bien antes uno tenía la intuición en relación a esta valoración positiva del trabajo remoto en esta encuesta en esta segunda encuesta encontramos evidencia empírica en sintonía con nuestra con nuestra con nuestra intuición obviamente esto no implica que no haya desafíos y cuestiones críticas que aparecieron en el marco de la pandemia vinculadas al aumento de la carga de trabajo vinculadas a las dificultades para la desconexión digital vinculadas a la superposición de tareas de cuidado de las tareas de mantenimiento del hogar de superposición con el trabajo en donde obviamente y lamentablemente digo las mujeres fueron las más perjudicadas porque sobre ellas recaen las tareas de cuidado y mantenimiento del hogar desafíos vinculados a las condiciones desiguales de acceso a la tecnología el uso de dispositivos propios y el bajo grado de capacitación para el trabajo remoto cuestiones que deben entenderse obviamente en el marco de la emergencia sanitaria también en donde de la noche a la mañana una especie de Gregorio Samsa millones de trabajadores pasaron a la a la virtualidad sin mucha más preparación que la que se desarrolló sobre la marcha porque tampoco había otra alternativa simplemente digo y para cerrar y darle la palabra a Gonzalo lo que yo quiero plantear es la importancia de poner en valor este esfuerzo que hizo el Estado poner en valor el esfuerzo que hicieron millones de trabajadores estatales poner en valor el esfuerzo que hicieron los altos directivos públicos para sostener el funcionamiento del Estado y preguntarnos ¿sí? qué es lo que queda de todo esto y en ese sentido digo si uno hace una revisión bibliográfica en relación a el trabajo remoto desde hace casi cinco décadas que hay material sobre trabajo remoto porque de hecho las primeras experiencias fueron en los Estados Unidos en la década del 70 uno encuentra algunas pautas algunos criterios a tener en cuenta para avanzar en esta dirección que tienen que ver con la capacitación que tienen que ver con la normativa general pero después guías y criterios específicos para contemplar la heterogeneidad de los organismos y la diversidad de trabajo digo no todos los trabajos son los mismos es una idea y hay que tenerlo en cuenta al momento de planificar cómo se sigue la importancia de la claridad de metas y objetivos la importancia de organizar procesos de trabajo la importancia de invertir en sistemas de información y comunicación robustos la importancia de gestionar la documentación la importancia de la evaluación del desempeño en fin digo cuestiones para tener en cuenta pensando en un trabajo remoto ya no de emergencia sino un trabajo remoto que combine con la presencialidad y acá quiero cerrar digo en ningún momento y se ha debatido bastante en el marco de este congreso esta cuestión del trabajo remoto el trabajo presencial y el mundo híbrido por lo menos nosotros en ningún momento estamos pensando en un trabajo totalmente virtual sino más bien en uno híbrido que combine instancias presenciales con instancias remotas a partir de estos criterios que recién marcábamos en donde por supuesto se reconozca lo que hablamos antes las particularidades de cada uno de los organismos teniendo en cuenta que como decía recién no todos los puestos o actividades admiten la misma posibilidad de ser desempeñados a distancia con esto cierro y deseo la palabra a mi amigo Gonza que seguramente va a complementar y aportar algunas ideas a este trabajo muchas gracias gracias Diego voy a ser bien breve para dejar justamente el lugar después a comentarios y espacios de preguntas virtuales si quieren luego abrir el micrófono ya tenemos creo que hay un comentario de Marisa que menciona que en la actualidad no se ve reflejado los resultados de la encuesta con respecto a los acuerdos de la permanencia del trabajo remoto una pena que no se valore el aprendido y parte Marisa quizás de lo que vos estás comentando y que yo estoy leyendo digamos en vivo y en directo tenía que ver quizás con mi intervención como planteaba Diego conjunto con UMED con CIPED con CEDIAT y con Instituto de Investigación y Educación en Economía lo primero que tratamos de desplegar fue una metodología y con esa metodología de un formulario autoadministrado anónimo orientado a la alta dirección pública etcétera logramos sistematizar evidencia y parte de esos datos y parte de esa evidencia robusta sirve quizás como trampolín para mirar un aspecto cualitativo que es quizás lo que nos queda ahora pendiente Diego para ojalá una próxima publicación y que tiene que ver con algunas perlitas o con algunas pastillitas que a mí me gustaría compartirles a todos y a todas por un lado cuando diseñamos la estrategia metodológica como mencionaba Diego tomamos en cuenta las cinco regiones geográficas sabiendo que el punto de partida de cada una de las provincias era muy distinto ejemplo concreto Mendoza ya contaba con una gestión de expediente electrónica Mendoza multiplicó casi por cinco la cantidad de trámites digitales durante la pandemia en el extremo quizás opuesto o con una situación bien diferente Chaco no tenía un sistema de digamos de gestión documental 100% digitalizada y hoy digamos no tenemos quizás la estadística más reciente pero por lo menos lo que nos comentaban los funcionarios públicos y lo que salió del relevamiento es que casi siete de cada diez trámites hoy se hacían a través de modo digital a través de un chatbot digo ahí tenemos también un ejemplo concreto de no solamente elecciones de esa pero ni idea de una innovación reactiva o propositiva eso lo veremos después pero de una innovación concreta el Río Negro planteó paritarias y hay dos áreas concretas y específicas de la provincia de Río Negro las áreas informáticas transversales a la administración pública central y la agencia recaudadora y tributaria que hoy trabaja de manera híbrida no digamos de manera 100% presencial acorde a lo menos lo que planteaba digo de acuerdo a la posición y al rol hay ciertos perfiles que son quizás más bacheables más susceptibles o que de alguna manera se orientan mejor a formatos civiles o de teletrabajo Entre Ríos se implementó un sistema de turnos electrónicos también para la atención ciudadana y de nuevo esta información cualitativa es quizás la etapa que nos queda pendiente y ojalá podamos sistematizar y presentar de cada año próximo que es y esto un poco para recopilar y sistematizar parte de lo que señalaba Sabrina con la experiencia municipal y puntualmente con la app de ciudadana de Río Grande Sabrina hacia el final de la presentación planteaba cinco preguntas bien interesantes y luego Rita salía del foco municipal más allá de que hacía el vínculo con la charla de la jornada anterior del Congreso y decía bueno en la experiencia Santa Fe una experiencia provincial una experiencia multiactoral de innovación en sentido puro en carne y hueso más allá de que haya TICs involucradas o no y de la complejidad de redes públicos privadas multiactorales bueno en ese contexto y para cerrar la presentación y dar luego quizás lugar de espacio nuevamente preguntas comentarios o reflexiones varias yo quisiera compartir con ustedes dos o tres interrogantes barra preguntas de investigación que van muy en línea con quizás lo que plantean tanto Sabrina como Rita y Diego en primer lugar y a lo mejor soy reiterativo en este punto pero creo que también es parte de lo que se vino conversando en estos ya tres días del Congreso que es la importancia de sistematizar experiencias concretas en todos los niveles de gobierno y eso quienes hemos pasado por la función pública lo hemos padecido mucho que es que uno vive apagando incendios y luego se le dificulta mucho documentar o sistematizar la experiencia eso tiene desde mi punto de vista personal y discúlpenme la digresión un valor fundamental sobre todo para el estado del arte y para la consolidación de la disciplina en segundo lugar creo que la pregunta que algunas de las preguntas que planteaba Sabrina son muy interesantes y también se replican para el caso de las cinco provincias que vimos con Diego y con el resto de las organizaciones que es ¿cómo sigue la película una vez que baja un poco la espuma? ¿no? una vez que empezamos a retomar la cotidianeidad y en ese sentido me parece que nuevamente sistematizar qué avances y qué retrocesos son muy importantes sobre todo de cara a la ciudadanía porque y con esto cierro una hipótesis que asumo que a lo mejor más de uno compartimos en este panel que es cuando se despliegan cierto tipo de procedimientos innovadores que incluyan o no tecnologías de información y comunicación a veces dar marcha atrás es más difícil léase una vez que la ciudadanía se acostumbró a interactuar de otra forma el caso de Chasco digo la gente hoy interactúa de manera predominante o preponderante vía digital antes que presencial bueno ¿cómo haces para desandar eso más allá del contexto que afortunadamente ya no es tan crítico desde el punto de vista sociosanitario y ahí de nuevo buena parte de las preguntas que planteaban Sabrina y Rita me parece que son bien pertinentes desde la estructura organizacional desde las instancias de capacitación como planteaba Diego y por último última reflexión respecto a destacar ahora quizás desde otra latitud no solamente las capacidades estatales en un contexto muy complejo sino también la vocación por el servicio público creo que eso es algo que no quiero ser autorreferencial ni mucho menos pero cuando uno interactúa con otras burocracias en otros puntos del mundo creo que valora mucho más aún con todos los matices y con todas las buropatologías que puede llegar a tener buena parte de las habitaciones públicas de los distintos niveles de gobierno en Argentina la vocación por acercarse al ciudadano la vocación por prestar un servicio público en un contexto que de nuevo pareciera haber quedado atrás pero que fue definitivamente muy crítico y muy rígido y ahí y las administraciones públicas de los distintos niveles de gobierno reaccionaron reaccionaron a tiempo e innovaron o por lo menos parte de la evidencia nos permite afirmar este último punto así que gracias a todos y a todas queda abierta el espacio para los comentarios ya sea del público asistente o mismo del resto de los expositores yo aprovecho simplemente para saludarla a Marisa este por agradecerle la intervención y por compartir 100% sus palabras este lejos de ser un caballo de Troya utilizado para la flexibilización laboral como lo ven este algunos por lo menos desde mi punto de vista el trabajo remoto puede ser y ha demostrado ser un método altamente efectivo si efectivamente logra prepararse a la administración a los directivos y a los trabajadores para eso creo que no sería deseable ni conveniente que sigamos igual que antes como si el confinamiento hubiera sido solo un paréntesis y como Sísifo estuviésemos condenados a empujar perpetuamente una piedra gigante montaña arriba hasta la cima solo para que vuelva a caerse rodando hasta el valle desde donde debemos recogerla y empujarla nuevamente hasta la cumbre y así indefinidamente creo que insisto hay que poner en valor este esfuerzo que se hizo de parte de millones de trabajadores estatales y en ese sentido confieso aprovechando que estamos entre amigos a mí me preocupa la resolución de la Secretaría de Gestión de Empleo de Empleo Público de Empleo Público del 1 de mayo de volvemos a la presencialidad como si nada hubiera pasado porque prácticamente es eso y de vuelta no está de alguna manera en sintonía con lo que nosotros creemos que debiera ser de poner en valor el esfuerzo de trabajadores y directivos públicos es eso gracias Diego lo que decía Gonzalo se ha aprendido un montón y se ha salido de la nada misma con herramientas que no teníamos que no teníamos ninguno de nosotros o sea y salimos aireados y salimos adelante entonces también se valora todo el trabajo que se hizo y toda la innovación de todo lo implementado pero creo que bueno hay algunas cositas ahí quizás con el estudio cualitativo ahí se puede definir un poquito más pero bueno gracias gracias Marisa ¿Puedo? Sí sí quería la verdad que fue fue un gusto escuchar todo y me quedé pensando algunas cosas yo pensaba recién cuando ustedes hablaban en relación al teletrabajo qué está pasando por ejemplo en las universidades esto en mi universidad Nacional de Rosario hablando con otros colegas también tuvimos esta situación perfecto como vos lo describías Marisa de salir así al toro a veces con muy pocas herramientas rápidamente en nuestra universidad en 15 días estuvieron las clases en línea trabajamos maravilloso también apareció un decreto una resolución del señor rector vuelva a la normalidad todo presencial sin embargo la dinámica ha cambiado totalmente todo este atravesamiento por el teletrabajo ha cambiado la relación con los estudiantes ha cambiado también cantidad de cátedras que trabajan de manera mixta cátedras que trabajan virtuales digo lo traigo a la universidad porque es un espacio que quizás como tiene regulaciones no tan fuertes en términos de horarios y demás uno puede ver más como ese atravesamiento perdura en aprendizajes y en modos que se consideran más satisfactorios que los que teníamos previos digo acá no tenemos la misma universidad que antes digo creo que tenemos mucho para hacer para recuperar estas cosas porque a veces cuando el marco es muy restrictivo obliga a la vuelta a determinadas prácticas cuando no están uno puede ver qué cosas pasan y una cosita nomás trabajando una vez en una provincia con analizando un poco nuestras prácticas jugábamos con una figurita de Tony Puch era un comunicador catalán muy famoso hace unos años que traía él hablaba de jugaba con una metáfora del zoo de la administración pública entonces ponía animalitos nosotros hicimos un trabajo en taller de cómo se describían las organizaciones y no me voy a olvidar nunca un grupo en un taller que dibujó un bicho muy raro muy raro describiéndose así mismo personal también alta dirección provincial un bichito provincia de Tucumán era ese bicho raro dice porque nosotros somos una tortucela acaracolada que es una tortucela acaracolada y los he escuchado ustedes es una mezcla entre tortuga habitualmente somos tortuga que sigue su camino va a donde va tranquilo sus rutinas y demás gacela porque cuando hay un problema salimos corriendo nos ponemos la camiseta esto que decía Gonzalo tenemos claro que somos salidores y tenemos que resolver la situación y caracol porque cuando podemos nos metemos para adentro que nadie nos moleste el tema sería cómo salimos de esa tortucela acaracolada aprendemos y podemos ser otro tipo de administraciones que sostienen esas dinámicas pero esta figura no quiero monopolizar más pero me pareció muy interesante muy gráfica muy ilustrativa Rita gracias por compartirla nos quedan unos minutos más yo no sé Sabrina quizás si te parece te gustaría por ahí comentar un poquito yo estoy como muy tentado de preguntarte cómo sigue la película y por qué también en Río Grande o por qué en Río Grande tuvo quizás ese nivel de despliegue y no así en Chubut por ejemplo en Trelew o en algún otro municipio no digo Ramos porque es un municipio más estrictamente burocrático y administrativo pero haría mil preguntas más o menos porque es súper interesante pero quizás podemos aprovechar los cinco minutos que nos quedan para que nos compartas quizás algunas cuestiones que entendés que quedamos pendientes sí por ahí un poco en relación a lo que venía diciendo Rira también Diego y vos Gonzalo me parece que el caso de la app RGA Ciudadana saliendo un poco del fanatismo que tengo por mi propia ciudad claramente y tratando de alejarse de eso no es una innovación en el sentido en que se dio en un vacío Río Grande viene con una trayectoria de desarrollo de ciertos procesos dentro de la gestión pública es un municipio que ha asumido muchísimas funciones de lo que llamamos la agenda moderna de los municipios y que en ese sentido también con Ushuaia que es la capital de la provincia y en ese caso a mí me parece que por ahí y un poco lo que lo que venían diciendo lo que dijo recién Rita respecto a esta imagen y la metáfora de la tortucela que me pareció muy interesante y lo que también decía Diego respecto a esto de la vocación en el servicio público que en el caso de la app RGA Ciudadana se puede ver quizás en este en esta prioridad de gestión que se puso la gestión de turno respecto a poder desarrollar esa aplicación y que a mí me parece que también nos lleva un disparador respecto a en el caso de Río Grande por ejemplo hay muchos jóvenes en la gestión pública esta es una gestión que se ha caracterizado por la incorporación de muchos jóvenes profesionales entonces que tradicionalmente tienen como más manejo de las TIC como que conocen otros lenguajes y otros vocabularios que a veces uno por ahí no entonces en ese sentido y eso que yo me considero joven todavía pero digo hay una camada de jóvenes más desde los 25 a los 30 que están en la gestión pública entonces también poder ver qué impacto tiene eso esas subjetividades jóvenes respecto a el uso de las TIC la implementación la relación con la ciudadanía entonces me parece es interesante a partir de esta que puede ser la app RGA Ciudadana como puede ser múltiples apps que hay en el país como dice Rita por ahí en el paneo general se pierden estas experiencias por lo cual es lo rico de poder sistematizarlo y lo otro que me parece que también es poder salir de esto de encandilarnos a veces con ciertas aplicaciones con ciertas innovaciones y poder realmente ver qué impacto tiene porque la aplicación realmente está buena es accesible tiene interoperabilidad es fácil de poder usar tiene una identidad estética que coincide con todo lo que tiene el municipio tiene su identidad visual está bien pensada todo pero realmente cuánta gente la utiliza porque cuando uno por ahí pasa por la municipalidad todavía las oficinas están llenas de gente todavía la gente sigue sacando algunos turnos yo pienso digo mi mamá pienso en gente por ahí de mi familia sigue sacando turnos por la página web por ahí por la app no la utilizan tanto entonces me parece que más allá de poder embelesarnos con ciertas ciertas innovaciones etcétera que creemos o ciertas transformaciones que creemos que son innovaciones lo importante es realmente evaluar e ir implementando estas líneas de evaluación respecto a qué pasa con la ciudadanía en el uso de esas apps en el caso de Río Grande por ejemplo y también más que nada no solamente para saber si la usan o no sino también para poder evaluar si el estado local en este sentido está contribuyendo a la exclusión de ciertos ciudadanos que no pueden acceder quizás a la app porque no saben usarlo porque no tienen dispositivo de celular porque no tienen conexión etcétera me parece que ahí el desafío es poder corrernos de lo lindo que es poder ver una app y un desarrollo y una innovación en este sentido y poder ver realmente qué pasa con la ciudadanía en ese sentido y si esto termina con un papel del estado contribuyendo de alguna manera a esas brechas digitales en general y a esta cuestión de la ciudadanía digital de privilegio me parece que esa es una de las cuestiones que este tipo de experiencias ayuda a pensar corriéndonos repito un poco de lo que nos encandila respecto a lo lindo de la app etcétera me parece que hay que pensar esas consecuencias gracias Sabrina me quedo con la metáfora del encandilamiento definitivamente y la vamos a citar debidamente como la de Ciudadano Cadete que oportunamente mencionaba el doctor Pando bueno estimados y estimados creo que vamos a entregar en tiempo y forma conversatorio espero haya sido muchas gracias Marisa muchas gracias a todos los que y todas las que estuvieron aquí presentes creo que nos da para conversar muchísimo tiempo más y seguramente en próximas jornadas y en próximos congresos podremos compartir nuevos hallazgos y resultados de mi parte Diego Alberto felicitarlos porque la verdad que el congreso ha sido maravilloso a mí me toca una fila personal porque se hace también en la Universidad Nacional en La Plata donde este año formamos la administración pública aprovecha a pasar el chivo porque hoy había ahora se fueron un par de alumnos tienen que entregar los trabajos lo mismo de UNR la vi a Patricia y a Rita les aviso pero de nuevo la verdad que ha sido un verdadero placer gracias a todos y a todas yo no debo trabajo bueno por ahora no así que nada de nuevo muchas gracias y espero que terminen muy bien el fin de semana y lo que queda de la jornada y de nuevo felicitaciones muchísimas gracias saludos a todos y a todas gracias gracias abrazo gracias 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 por ver el video.